El peluca sigue dando la batalla y le gana a todo el mundo, si sacó 30 puntos fácil le habrán afanado 3 a 7 y encima salió mal el operativo porque salió primero, en la semana van a dar un comunicado para tener más fiscalización y tal vez puedan generar consensos con otras fuerzas de distintas provincias para que no le afanen, esperemos que suceda para ganar en primera vuelta. Y el camarada Teng está hasta las pelotas y en cualquier momento, que se yo, el peluca puede tirar ahí un misil en la economía, decir algo, una guarangada como están todos escuchando a Millet puede decir algo y puede afectar a los mercados, pero bueno, espero que tire algo para erradicar a los K para siempre. Pero bueno, según Rucauf va todo más que bien porque el peronismo va a acompañar a Millet, mirá. Colaborando, ves ese bloque, obstruyendo, ves ese bloque... Ese bloque se divide automáticamente en dos, entre kirchneristas y peronistas. Y los peronistas cierran un acuerdo con Millet en la medida en que no vaya en contra de los principios más elementales. Hay cosas que ningún peronista va a votar en el Parlamento, pero hay cosas que sí puede votar. La discusión de la... ¿Vos decís la reforma laboral o la votan? Una reforma laboral yo creo que es votable. Y sí, se van a dividir los bloques básicamente. La gobernabilidad ya la tiene el León, así que olvídense de esto, ya que es un relato que no la tiene. Si Millet no la tuvo antes, ponele, no tuvo gente para los cargos, para mandar leyes, qué sé yo, para los legisladores, para que la prueben cosas. Ahora lo va a tener porque están todos desesperados para hablar de Millet, para saludar a Millet, para estar al pendiente de Millet. Dicho sea de paso, sin ensobrar a nadie, tiene bastante parte del periodismo de rodillas, como también a la política, como dice Feynman, mirá. Y te lo remarcó varias veces. Hoy Patricia dijo que eso es una apropiación de Macri. Que Millet busca estratégicamente apropiarse de Macri. No sé, no sé. Perdón, según lo que contó aquí Millet, a Millet lo llamó Macri. No es que Millet lo llamó a Macri. Y Jorge Macri contó aquí que él lo llamó a Millet, no es al revés. Y Rogelio Frigerio también. Y Rogelio, ayer se desvivían todos por decir, che, yo también lo llamé, che, yo también. Ey, Feynman, contá que yo también lo felicité. Se morían por contar eso. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Yo tengo un dato sobre la campaña de... Y sí, muchachos, están todos desesperados por agarronear algo de nuestro querido peluca. Así que la gobernabilidad ya está. El kinerismo y el peronismo se dividirán. Y dependiendo del número, mucho principalmente del interior, no ven con malos ojos al león, ¿no? Podrían ver con mucho mejores ojos al tipo. Patricia está a las bolas porque tiene 7 puntos que no están asegurados. Los 10 del siniestro, no sé para dónde van. Y me llegan todos los días casos de conocidos que votaron a Patricia, que ahora eligen a Millet. Hasta gente que ha votado a Massa y a la izquierda van a votar a Millet, también me llegan datos. Así que el peluca tiene todo servido, salvo que tire una guarangada como lo de los órganos. El peronismo se va a dividir, una parte va con Millet. Y Macri en cualquier momento deja tirada a Patricia y arman una alianza en el Congreso con los amarillos, que no son radicales. Y ahí nosotros tendremos el Congreso de nuestro lado en una buena parte. Pero también Trump quiere al peluca, mirá. En Estados Unidos hay un candidato a presidente muy interesado, es Javier Millet, que es Donald Trump. Es verdad. Que está hasta ahora cómodo primero en las encuestas del Partido Republicano. Pese a todos los problemas que tiene, pero está primero en las encuestas. Y todos sabemos que lo que va a quedar, que va a ser mucho peor que lo que hoy vemos, estos dos meses que faltan son meses en camino a la hiperinflación. Claramente el peruca es interés de Trump, Bolsonaro, Kass y Vox, ¿no? Porque puede ayudar a que algunos países giren un poco más a la derecha también, ¿no? Es un gran aliado geopolítico el loco este. Y espero ansiosamente la reunión con Donald Dios y con Bolsonaro. Tal vez Macri pueda ayudar en esas cosas. Además recordemos que un precandidato a presidente de Estados Unidos del partido de Trump estaba interesado en el peluca. Así que, no sé, capaz que ya lo han llamado o están a punto de llamarlo. Lo querían invitar a la Casa Blanca. El país del norte hace llorar a la casta argentina.